Puede ser de vida, hablaste mucho pero no tienes un güç Ahora demuestrame Quéden.... Déjame luchar contra su movimiento Si la v ve Buenas colanta con abogida, si la ve ...como suelta sin óvita, si la ve A ti yo no me sentime, a mí lo que quieres ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!